hola cómo estás aquí estamos otra vez para un vídeo nuevo en esta ocasión es de cómo dibujar agua con colores acuarelables voy a utilizar los colores inktense de derwent el primer ejemplo que vamos a hacer es de cómo hacer agua normal hacemos rayitas con ligeras ondulaciones de varios tonos de azul pueden ser unas más gruesas y unas más delgadas es importante que mezcles azules porque el agua tiene varios tonos de azul también puedes dibujar espacios más amplios del mismo azul como estoy haciendo ahorita y es importante también que dejes espacios vamos ahora a utilizar un pincel de agua si no tienes un pincel de estos utiliza cualquier pincel y agrega agua poco a poco aquí puedes ver cómo los colores se van mezclando y se debe dejar espacio en blanco que es luz y reflejo en el agua en la parte de abajo es una franja más ancha del mismo color es para que veas que también puedes hacer eso pero ve la diferencia con lo de arriba mientras más tonos diferentes tengas y blanco entre los tonos de azul se ve mejor veamos ahora una forma de hacer reflejo en el agua para que me puedas entender cómo hacer esto vamos a dibujar rápidamente una casita es una casita con un arbolito y lo que quiero que veas es cómo hacer el reflejo en el agua el agua la vamos a hacer igual que el ejercicio anterior pero fíjate estoy haciendo más separadas las líneas para poder poner los colores de la casita que son más o menos con la forma invertida de arriba pero no es tan precisa porque es un reflejo hay movimiento en el agua entonces se hace con rayitas horizontales y también mezclamos varios tonos de azul ve como los colores de la casita de los árboles son muy tenues no es igual de fuerte que arriba pero al agregar el agua con el pincel vas a ver la diferencia el agua siempre se dibuja con rayas horizontales si fuera una cascada se hacen verticales pero este como es un lago con una casita a un lado las rayas son horizontales y fíjate cómo se mezcla un poquito el verde de los árboles o el amarillo de la casa con el azul del agua también dejamos espacios en blanco y mezclamos varios azules no es muy difícil hacer un reflejo en el agua simplemente tienes que repetir los colores de arriba en la parte de abajo vamos a practicar con otro ejercicio de reflejo en el agua este voy a poner varios pinitos por supuesto los estoy dibujando muy sencillos y rápidos para que veas cómo hacer el reflejo en el agua si tú los vas a hacer ya en un dibujo en serio pues por deberían de estar más trabajados tener más tonos de verde tener más texturas este mejor el piso pero bueno yo lo que quiero que veas con este ejercicio es cómo hacer el reflejo en el agua los colores intensos de derwent como su nombre lo dice tiene el color intenso puedes utilizarlos como colores normales o como colores acuarelables hay muchas marcas de colores acuarelables y todas son buenas entonces practica con lo que tengas en casa ya este haré otro vídeo con otra marca de colores de estos acuarelables el reflejo lo vamos a hacer igual rayas de distinto tono de azul unas más gruesas y unas más delgadas dejando espacios en blanco y vamos a agregar rayas en forma de pinito invertido en tono verde también puedes usar varios tonos en el reflejo pero generalmente yo utilizo solamente uno cuando te hace falta un poco de color puedes hacer esto tomar color directamente de la punta del lápiz sin tener que dibujarlo eso hace que tengas un color un poquito más controlado y lo pongas en donde te haga falta y mira ya quedó el reflejo de los pinos el siguiente ejemplo es de cómo hacer el agua en movimiento cuando un patito va nadando en ella primero vamos a colorear el patito para poder ver cómo hacer el agua vamos a dibujar el agua haciendo líneas diagonales a partir de dónde está el patito mira y otras horizontales porque en la parte de adelante pues el agua es horizontal igual en la de atrás y por donde está el patito las hacemos en diagonal ya que hicimos esto mezclamos varios tonos de azul y también dejamos espacios en blanco eso va a ser igual que en lo demás abajo del patito tiene que estar un poquito más oscuro porque el patito al estar apoyado en el agua da sombra en la parte de adelante te das cuenta que coloreando no puedes usar ropa y en todo el agua ¿Líneas horizontales y en diagonal dan la sensación de que el agua está tranquila y el patito se va moviendo sobre el agua? ¿Líneas horizontales y en diagonal dan la sensación de que el agua está tranquila y el patito se va moviendo sobre el agua? Posible y más parejo un color ocre para la arena y el agua que tiene que tener ciertas onditas por las olas. Este es el segundo video que hago de agua. En el canal puedes encontrar otro video donde tengo agua y cascadas con lápices de colores y este es con colores acuarelables. Busca el canal y ve el otro video que tengo sobre agua y recuerda que si tienes alguna sugerencia para algún video no dudes en escribirla en comentarios. Me tardo pero si los llego a hacer. Para hacer una playa necesitas dejar la arena y luego un espacio en blanco por la espuma de las olas. Aquí no me había dado cuenta cuando hice el video hasta después que hice las ondas al revés. Pero bueno luego traté de arreglarlo y quedó medio sucio y bueno por eso te sugiero que busques en otro video. Pero bueno la idea es tienes que poner un poco de azul tenuemente arriba del café y tiene que haber un poco de blanco porque es la espuma del agua. Entonces con azul oscuro lejos de la arena. Azul claro porque es más bajito arriba de la arena y espuma con blanco. Gracias por ver el video y espero que te siga. Hasta la próxima.